La semana pasada fuimos seleccionados en este espacio, en este laboratorio, con un proyecto que presentamos a través de la Coordinación de Gestión de Políticas Públicas Sociales, que tiene a cargo el coordinador Marcos Meyer, con quien estuvimos trabajando en esta propuesta y parte del equipo de la Secretaría en su conjunto, para poder llevar adelante un proceso de transformación cualitativa de algunas de nuestras políticas públicas dentro de la Secretaría, que son de suma importancia, porque no solamente poder ejecutarlas dentro del municipio genera respuestas en los vecinos y vecinas, sino también como equipos de gestión nos debemos también una etapa y un tiempo para poder revisar y monitorear cada una de las políticas públicas que se llevan adelante, para poder enriquecernos en la práctica, compartir con otros niveles del Estado, a nivel iberoamericano en este caso, que tenemos la posibilidad de compartir el laboratorio con otros municipios, ayuntamientos, gobiernos locales, etc., que participan de esto para poder conformar un espacio que nos va a permitir revisar y mejorar cada una de las prácticas y así también diseñar nuevas herramientas para la implementación de los gobiernos, en este caso del gobierno que tiene adelante dentro del municipio el Intendente Walter Gota.